Bueno, ahí está la voz del Contralor Municipal. A propósito de renuncias, después de permanecer cinco años como delegada regional de la Secretaría de Educación y Cultura, se va Sandra Hernández para iniciar un proyecto personal, dejando en su lugar de manera interina a José Carlos Vázquez Calderón como encargado de esta importante despendencia. Mi último día en la delegación regional de la Secretaría de Educación y Cultura en Nogales, pues ya fue el día 31 de enero. Pues ya nos marchamos más de cinco años a cargo de esta delegación y sobre todo, pues la oportunidad que me dieron los medios de externar, de ayudar, de comunicar a la sociedad en general, padres de familia, que siempre estuvimos muy bien coordinados, los medios de comunicación. Muchísimas gracias por la apertura que se nos dio para que nosotros pudiéramos de alguna manera llevar a cabo este cargo. Gracias a todos en general, pues inicia un nuevo proyecto en mi vida profesional, en mi vida personal, y pues en estos momentos estamos dando la oportunidad a que otra persona esté encargada de esta delegación regional de la Secretaría de Educación aquí en Nogales. Por lo pronto se va a nombrar a un encargado aquí en esta delegación, que será el licenciado José Carlos Vázquez Calderón. Él ya trabaja aquí, ya conoce el manejo en lo que se nombra un nuevo delegado. Todavía no hay un nombramiento del delegado que se va a quedar en turno, pero sin embargo, los padres de familia y los medios de comunicación pueden acudir con esta persona que oficialmente ya tiene en su oficio como encargado de este despacho. En lo que, como les comento, pues hay nuevo delegado aquí en la SECA. Gracias. 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 Gracias.